Uno no puede llorar por las mismas cosas siete veces. Es como el maestro, un maestro de escuela le contó un chiste a los alumnos. Y cuando terminó de contar el chiste, todos los alumnos se rieron. Profe, qué buen chiste. Y el maestro solamente le volvió a contar el chiste otra vez y la mitad del salón se rió. Y el maestro le contó el mismo chiste la tercera vez y ya casi nadie se rió. Hasta que un alumno le dijo, profe, si ese chiste nos lo has contado tres veces, yo y a nosotros para reino de otro. Y dijo, ajá, eso es lo que quería saber. Si usted no se puede reír tres veces, cuatro veces, el mismo chiste, ¿por qué llora los mismos problemas? No le haga un monumento a su problema. No le haga un monumento a su enfermedad. No le haga un monumento a su soledad. Mientras tengas esa mentalidad, nunca vas a volver conquistador. En el 2022, Dios te hizo fuerte. ¿Para qué? Para que en el 2023 tengas conquistas.